Hola a todos les habla Migue Muñoz, y en el vídeo de hoy les traigo un top de las mejores caricaturas de Cartoon Network de este 2013, ya para concluir este año, bueno comencemos. En el puesto 5 está un buen programa, llamado el show de los Looney Tunes, muy bueno excepto por la modificación que le hicieron al Correcaminos, que en mi opinión no era para que lo volvieran en 3D, me gusta porque es muy cómico y siguen con sus locas aventuras, bueno sigamos. En el puesto 4 está Mad, muy bueno, me hace reír mucho con su imitación a celebridades, y con la parte de espía contra espía, son muy buenos y espero que no se lo vayan a tirar como a otras series, muy bueno se los recomiendo, bueno sigamos. En el puesto 3 está el increíble mundo de Gumball, tiene una gran variación de personajes como una banana, una tiranosaurio, un globo, una flor y muchos más, pero este programa es muy divertido y entretenido, muy bueno, sigamos con el otro. En el puesto 2 está, Hora de Aventura, es uno de mis favoritos, es muy divertido, tiene unos personajes muy cómicos como Jake y el Rey Helado, también como el anterior hay gran variación de personajes pero la mayoría son de dulce ya que la historia se basa en un reino de dulce, sigamos con la número 1. Y el número 1 es para, un show más, es mi favorito, es muy cómico y me gusta porque en los capítulos Mordecai y Rigby tienen que pelear con monstruos de toda clase, que casi siempre se generan por culpa de ellos dos, pero en si el programa es excelente, se los recomiendo. Bueno, espero que les haya gustado este top, recuerden suscribirse a mi canal y seguirán viendo tops como este, creepypastas, tutoriales y mucho más, bueno esto esto, esto esto, esto es todo amigos jajaja xd, adiós.